En España, en español, Aus de Jesús Marte, el hijo de Kiko, el veganito. Y en la seguridad total, José Sebastián Beato. 14 de enero de 2020. Nuestra vía de comunicación 57328 parte 3. Siempre disponible para que usted denuncie. Haga el llamado para que le vayan a resolver el problema. Lo digo todos los días. Hay problemas en su barrio, en su sector. Y esta es la emisora del pueblo que le brinda la oportunidad para que usted lo diga. Le haga el llamado a la sindicatura, a las autoridades del gobierno. Lo importante es que se resuelva el problema. Y usted tiene el medio en sus manos, aprovéchelo. Aprovechelo. Recuerde que Fuego a la Lata es el más caliente de la vega, de la región del país y del mundo. En los 13.10 del cuadrante de su radio, Radio Real, la emisora del pueblo. Bueno, aquí en la región no tenemos competencia. En AM, estamos sólidos. No tenemos competencia por la política de orientación, de educación y de admiración que tiene Radio Real por su pueblo. Desde su fundación, una emisora creíble. Creen en sus productores. Creen en los que administran, en sus propietarios. Una familia. Radio Real es una familia. Respetando siempre los que participan por la vía telefónica o los que vienen en vivo también. Y no se le cierra puerta a nadie. El que viene a hacer una denuncia también en vivo, se le da participación inmediatamente. Por eso es que ese nombre ha rodado el mundo entero. La emisora del pueblo. Bueno, nos visita en la mañana de hoy una vaguada. En la región del Cibao. Y específicamente en el municipio de La Vega. ¿Qué aguacero? Eso de las 7 y 30 de la mañana. Ya sí corrió, ¿no? ¿Verdad, Vinicio? Ya sí llegó el agua. Parece que nos van a mandar suficientes aguas en este año para compensar la del año pasado, que fue un año de seca, donde se acabó todo. Hasta los animales estaban pereciendo, muriendo. Como consecuencia de la seca. Así está en Australia, señores. Buen día. Buena. Mira, buenos días. Buen día. Mira, ya yo estoy huyendo la golondrina. Están diciendo que ya don Danilo está preparando el fraude otra vez. Que con los mismos cuartos del pueblo piensan comprar gente. Que crean ellos que le van a soportar la misma vagadería que cometieron en la primaria esa. Lamentablemente, a Danilo se puso por cuatro años ahí. Y después le dimos cuatro más. Y quiere más. Pero yo no sabía que Danilo era... Pablo. Eso sabe, María. Pero yo no sabía. Ahora fue que yo me convencí lo que era Danilo. Lamentablemente, ahí se le dieron cuatro años. Le dieron cuatro más y ya está bueno, ya. Yo creo que está bueno ya para ahí, querés. Avasallar a la fuerza ahí. Ya están ajuntando los cuartos para comprar gente. A la gente que le coja los cuartos y le dé la pela más atrás. Eso es lo que tienen que hacer ahí. Pero ven acá. Yo creo que está bueno ya para tanta bula. Gracias por su llamada. Y coincidiendo, pero eso no es fraude. El que se quiera vender, que se vende. El que quiera ir a votar por 200 pesos, que hay muchos que lo hacen, 300 y 500. Y el pica pollo. Y el pica pollo. Eso no es fraude. El fraude viene siendo allá en la Junta. Pero eso no es decisión personal. Y dice Danilo Medina, a propósito de su llamada, que el PLD va a ganar en las elecciones de ahora, del 16, del mes entrante. Y también la presidencial de mayo, dice Danilo Medina, que va a barrer el partido de la liberación dominicana. Eso dice Danilo Medina. Pero, Danilo, el candidato del PLD aquí a la alcaldía está flojo. Mario, ¿crees que con 80 millones que tiene, 80 millones, esa cantidad me da para yo hacer lo que dijo la señora ahorita? Yo voy a ganar. Tiene que hacer contacto. Yo vi un candidato hoy a la sindicatura que no voy a decir su nombre porque no lo voy a promover. ¿Para qué? Si no ha tomado este programa y otro en cuenta para su publicidad, lo vi a eso de las 6 de la mañana con 30 minutos, haciendo contacto ahí en una comunidad bien tempranito. Quizás cuando a esa hora Mario estaba durmiendo o estaba en el Congreso todavía diputado. Quizás hay que echar el pleito. Pero es en el ring y tratando de vencer al contrincante. Pero es peleando, es peleando. Aquí los unos que peleamos somos nosotros, con la boca. Pero ustedes tienen que pelear con ideas y con propuestas que lleguen al pueblo y que el pueblo acepte. Buen día, Fran García. Buenos días a su genio, buenos días al país, al mundo, a todos los veganos y veganas de buena voluntad. Saludos para todos. Saludos para Kiko, Inmaculada Fernández, a todos los niños y niñas que de una forma u otra tienen que ver con este programa Fuego a la Lata. Saludos para los liceístas, que se me había olvidado. Ah, 7 a 4, un partidazo de béisbol. Lo vi enterito, no me lo perdí. Hay una llamada, pero antes de la llamada, Kiko, que me aguante un poquito el oyente. Mi más sentido pésame para los familiares de la ex regidora funcionaria de este gobierno en lo que tiene que ver con el Ministerio de la Mujer, Cecilia García Guzmán. ¿Murió Cecilia? Cecilia Guzmán falleció. Pero ya estaba hospitalizada. Sí, estaba hospitalizada. Vamos a buscar la información más adelante. Me imagino que la van a ver en la funeraria Blandino. Todavía no han expuesto sus retos de Cecilia Guzmán, política, regidoras. Comunicadora también. Comunicadora, es cierto. Cecilia Guzmán pasa su alma y mi más sentido pésame para todos sus familiares relacionados y amigos. Saludos, buenos días. Hello. 10 de la mañana, 13 minutos. Buen día. Se fue. Se fue. Sí, porque no quería, antes de la llamada, dejar de dar esta desagradable y lamentable noticia del fallecimiento de Cecilia Guzmán. Ahí está la llamada. Buen día, 10, 14. Buenos días, Fran. Buenos días, Eugenio. Buenos días, hermano. Era para preguntarte, pero ya tú comenzaste el tema. Que vi ahora en las redes, me conté extraño. La muerte de Cecilia. Sí. Entonces, ¿está quién la Blandino? Me imagino que ahí es que van a hacer. Pero fue hoy, fue hoy o ayer. No, pues fue hoy. A veces que fue en la noche, en la madrugada. Oh, Fran, pues, imagínate. Tú eres una mujer buena y aquí vegana a nosotros, paz, a su alma. Fran, yo quiero hablar contigo. Cuando tú quieras, hermano. Está bien, hermanito. Tú y yo tenemos pendiente una conversación. Está bien, hermanito. Y tú te has mandado. No, he mandado. Valentino, no sangra, Fran. ¿Tiene miedo? Oye, Valentino, no sangra, Fran. Yo estoy con el penco. Y con Euclides. Ese es mi palet. Sí, sí, sí. Buenos días. Se le quiere mucho. Siempre tú lo has dicho. Ha sido coherente en eso. El senador Euclides Sánchez. Mira, yo vi otras declaraciones también que dio el presidente Danilo Medina a propósito de la que tú diste, donde él señala que el partido o los partidos que lleven más personas a votar son los que van a ganar las elecciones y ahí mismo agrega que él va a adoptar de todos los recursos para todos los candidatos. Pero el mismo Gonzalo dijo también en un encuentro que sostuvieron con todos los candidatos alcalde del país, del Partido de la Liberación Dominicana, que todos los recursos que él, de lo que él reciba, él va también a inyectarles recursos. Entonces, eso manda un mensaje al país y a los demás partidos de que van a luchar económicamente hablando con el poder, con el poder definitivamente. De manera que guerra avisando mata soldados, lo que hay que prepararse también. No tal vez a la magnitud que pueda el gobierno, que pueda el poder inyectarle a sus candidatos recursos, pero tratar de buscar recursos y competir también y salir temprano a buscar los votos. Porque de eso es que se tratan las elecciones. Las elecciones no es de que se duerma. Camarón que se duerma se lo lleva a la corriente. Las elecciones se trata de preparar un ejército de personas, como dicen, para el día de, que es el día de las elecciones. Ese es el día de, donde usted tiene que tener los recursos para tener ese ejército de gente que le va a buscar a los compañeros, compañeras, que van a ejercer el voto. Así es que se ganan las elecciones en este país. Eso no es un secreto para nadie. Pero muchas veces, muchas veces, cuando usted no sabe emplear esos recursos, y me voy a referir, José Sergio, que tú tienes mucha experiencia, a que muchos de esos recursos, muchos lo agachan. Muchos dicen, ay, espérate, yo voy a gastar todo esto. Y agachan los cuartos, por si acaso no tienen resultados positivos, quedarse blindados con una gran cantidad de dinero en su cuenta bancaria. Entonces, todo eso se maneja en la política. Y si también usted le deja engañar, porque hay vivos que lo ponen a gastar dinero a usted, y no hacen el trabajo. Yo voy a reservarme el nombre de un candidato en las elecciones pasadas. Un candidato a diputado, pero sin decir el nombre. Que gastó un dinero para los diferentes centros, se lo dio a ciertas personas, y él perdió. No aparecieron sus votos. Cogió una cuerda tan grande, que él salió a buscar a la gente que le dio el dinero, para que le volvieran locos. Pero oigan qué cuento. Y le sacaron las lenguas. Como si en política nadie devuelve nada. Solo devuelvan. Entonces, de eso se trata, señores, de todas estas cosas que vamos a ver en esta contienda electoral, donde también los políticos se creen que son muy vivos, que son, que pueden engañar a la gente, en el sentido de que los van a poner a trabajar, le dan el dinero, y la gente lo que dice, ah, no, espérate, este pendejo, si se pone la ñoña, no le voy a ver más la placa, como ha sucedido. Como ha sucedido, porque yo he escuchado la queja después de, y más en estos programas que nosotros tenemos aquí en Radio Real, donde llaman y lo dicen, pero fulano, yo lo apoyé y me boté con él, y después que llegó me sacó los pies, me sacó la lengua. Entonces, aprovechan esta coyuntura para hacerle creer una cosa, le cogen los cuartos, y no hacen el trabajo político. Así es que, eso anda por ahí. Es que ellos pensarán que han sido tantas veces engañados, Frank, que piensan ahora, no, pero déjame engañarlo yo, como tú señalabas ahorita. Déjame engañarlo yo a fulano de tal, que me ha jodido en muchas ocasiones. Mira, yo te voy a conseguir 50 o 100 gentes para que voten por tu candidatura. Bueno, eso te cuesta 200 mil pesos. Bueno, le dan los 200 mil pesos, hacen el negocio, que no es bajo un acto notarial. No, 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 no. No es así. De ninguna manera. Se lo entregan así es. Eso es efectivo. En efectivo. Cachilín. Sí. O tú quieres que congresivo. Entonces, tú le vas, le llega a un promesio y cuesta a voto. Hace el esfuerzo. Bueno, de esta cantidad de 200 mil, le voy a gastar 100 mil pesos y se quedan con 100 ahí clavados. Obligados. Obligados, ahí para durar el par de meses, ahí ya picando y bebiendo. ¿Eh? Eso se da. Pero el dinero lo van a distribuir en la última semana. Ellos ahora no están, ¿sabes? En la última semana tú verás la guerra de papeletas a nivel nacional, o sea, lo que es las elecciones municipales en el país. En la última semana, los últimos cuatro días, va a ser que ellos van a andar con el cerón, con la paca llena de peso. Así es. Oye, yo vi unas declaraciones también que estaba dando el candidato alcalde de la Fuerza del Pueblo, Miguel del Villar, que han, dice él, dice él, eso lo vi yo en la noticia esta mañana en un canal local. Dice Miguel que la gente del PLD están tomando acciones en contra de él porque están desesperados. Parece que como que eso ya es una especulación mía. Parece como que le están rompiendo vallas, le están haciendo algunas cosas, alguna diablurita por ahí a Miguel del Villar. Y él dice que eso es la desesperación de los peledeístas en contra de su candidatura que según él ha ido creciendo. Pero yo entiendo que así no se hace política, así no se suma. Que rompiendo una valla, que tirándole pintura a la cara y desinfamando también del candidato. Así no se suma. Y haciendo campaña sucia tampoco. Es usted llevando la propuesta, usted tratando de convencerlo para que vote por usted, pero así no. Así, si usted está todavía indeciso, usted lo que vota a favor del que fue maltratado porque es una víctima. Ah, puede votar por fulano, usted no quería, pero puede votar por fulano. Yo creo que fulano no se cree. Y lo vi, no lo dije ahorita, lo voy a decir ahora. yo estaba ahí en la comida de las cabullas. ¿Era él? Sí. Y va, según escuché, sí, va a durar el día entero hasta va a comer, no a almorzar, a comer en una casa por ahí. Desayuno, a temprana hora, cuando yo pasé, intenté parar, pero me dije, pero ¿a qué me voy a parar? ¿A qué me voy a parar? A saludarlo. ¿Eh? No, hombre, había un aparataje como de cuatro, cinco yipetas negras, metía un solar por ahí y afuera, muchos vehículos pintados de verde, con blanco. déjame seguir, aquí no voy a buscar nada. Y seguí. Escuché que va a durar el día entero visitando gente, cosa que Mario no está haciendo. Vean acá, Mario está lívido, lívido, frío, frío. No, es que está natimuerta, esa candidatura está natimuerta. No, que él dice que la última semana va a ser que él va a... Que él va a salir a RK Cuarto, que se lleve de eso. A trabajar. Porque también los otros tienen. Claro. Los otros tienen también. Claro. Déjame decirte algo. Queja de papeletas. Déjame decirte algo. ¿Cuál es el diseño que se está haciendo para el puente de Jamo? Tú, tú... No, de Bacui. Yo vi puente de Jamo. Ah, pero el que se está cayendo aquí. Sí. No sé, eso todavía no lo han... Yo no lo he visto. Eso no es Obras Públicas, el Ministerio de Obras Públicas que tiene a su cargo eso. Pero que eso todavía no le están haciendo nada. Eso es... En meses pasados. Pero yo vi... Yo vi unas declaraciones en un canal de televisión, un cintillo hoy, donde el cacón, porque el cacón es mentiroso y simulador. Sí, le gusta capitalizar. Y vender, sí, capitalizar. Porque eso... Y una vez yo dije, ¿por qué no tiene que ver con el Ministerio de Obras Públicas? Que se está haciendo el diseño para el nuevo puente de Jamo. ¿Y cuántos años tienen con ese diseño? Parece el puente de aquí que se está derrumbando. Sí, yo sé cuál es. Cuando yo voy por ahí que estoy en la parte central del puente, digo, coño, pero yo no... Yo no quiero perecer aquí. Porque es así que está. Tú sabes... Y tú sientes como que se va a derrumbar el plazo. Sí, porque tú sabes que le han hecho unos trabajitos ahí... No, hombre... ¿Qué fue lo que hicieron? Unos remiendos, unos remiendos. No, no, remiendos no. Ellos llegaron y grabaron, metieron una grúa, limpiaron el cauce. Entonces, no sé si hasta el final... Entonces, clavaron como con un aparato unos metales. Sí, como unos soportes. En esta forma, sí. Pero no... Tú ves, no están pegando así a la base del puente. En esta forma que si el puente baja, como que se aguanta ahí. Ah, ok. Ya sí que está. Pero, Evoji, de izquierda a derecha y de aquí para allá tú dices, no, pero esto se va a derrumbar cuando tú estás adentro. Está como inclinado. Sí, no... Hacia un lado. A un lado, sí. Ay, ay, ay. Pero que yo vi esa declaración y yo, pero ¿y quién es este para estar dando esa declaración? Ay, pero imagínate... Eso le corresponde al ministro de Obras Públicas. Pero lo que están haciendo aquí de Barranca a la Cabuye es Obras Públicas. Yo sé que Obras Públicas... Ahí sale la foto de Mario, sale la foto de Teto, sale la foto, yo lo dije ayer, de Javier Reyes. Eso es Gonzalo Castillo, que todavía él es el que firme y todas las cosas ahí. Él está detrás del trono porque el ministro de Obras Públicas que pusieran ahí un agente de Gonzalo, el ingeniero Pepín. Pepín. Bueno, en Jima, en Jima, vine muy local hoy, en Jima, hay dos colmadones en Jima que no dejan dormir a la gente. También vi esa denuncia. ¿Tú tienes alguna gente en Jima que llamemos para ver si buscar el más... Atención, la gente de Jima, atención, Javelo Gómez. A buscar más informaciones. ¿De qué se trata? De unos colmadones, la gente se está quejando de que no dejan dormir a los residentes que viven ahí en esos sectores aledaños a esos colmadones. 5, 7, 3, 28, para de 3. ¿Pero cuáles son los que van a los colmadones? ¿Son los mismos parroquianos de ahí de Jima que van a los colmadones? Sí, sí. ¿O qué ellos que van? De que la música alta... Oye, Frank, por ahí donde yo vivo, del sábado a domingo, amanecieron en un barrio nuevo que hicieron ahí en forma de cosas, de alquileres, pensiones. Amanecieron. Eran las 5 de la mañana y sonaba ese radio a todos los que daban. Que voy a hablar con el dueño de las pensiones para decirse. Se lo voy a decir. Entonces, le llaman a la policía, le incautan la bocina y se están quejando. Yo voy a hablar con el dueño de las pensiones para que tome medidas. Que es un sector ahí que a las 9 de la noche ya tú no escuchas nada. Ni siquiera gente está cruzando por la acera. El sector de la sidra. Pero así no. Frank, es triste lo que está pasando en Australia. Ay, 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 ay. Es triste con relación a una sequía. Y ahí los fuegos. Sí, pero los incendios forestales. Los incendios. Están sacrificando un promedio de 5 mil camellos porque los mismos se están trasladando para la zona de los taínos, de los indígenas. son un promedio de 3 mil y pico. Entonces, ellos van en busca de agua y de alimento. Entonces, lo están eliminando para que no le coman los sembrados agrícolas. y los arroyos, ¿sabes que no se meten 5 mil camellos acaban con todo? Lamentablemente lo están sacrificando. vigen de la alta gracia, Dios mío, pobre camellos. ¡Buen día! ¡Saludos! José Eugenio Beato Rosario. Tiene 28 minutos. Voz autorizada. Así es. Buenos días, mi hermano Frank García Harbert. Buenos días, hermano. Y a los que siempre están en sintonía. Yo no sé si es que no hay autoridades porque ese puente se ha estado denunciando en innumerables ocasiones. Exactamente. Y nadie le hace caso y van y hacen un disparate, le ponen un... Oiga, me van a esperar que se caiga ese puente. Es lamentable con gente que esté cruzando por ahí una cabravanas, una cosa de gente. Por ahí que pasan muchos camiones cargados de productos agrícolas. Y bolquetas y bolteros también llenos de material. Llenos de material. Entonces van a esperar que suceda una matanza. Entonces van y le echan un paño con pata, van y se retratan un grupo de políticos que hay aquí en La Vega que se aprovechan de todo ese tipo de cosas para creer que van a conseguir votos. Porque como ya se les fue el rito que era que lo tenían para eso. Ay, sí. Ahora están utilizando eso al igual que como están utilizando el problema de la... de mercado y de la UAP para buscar el voto político. Se retratan, buscan tres bañiles, hacen un coro así en el cabo. Ahí está el agua parada, ahí está el mercado igualito y el puente igual. Bernardo. Dime. Y Loma Miranda, Loma Miranda. ¿No se ha vuelto a hablar más de Loma Miranda? No, esto solamente el padre Rogelio es que ha estado en eso y algunas veces oigo del diputado Arillo Vázquez también, porque la verdad... Y Yanyu, pero Yanyu también hablaba de eso, ¿no está hablando? Pero... Eso está como silenciado ese tema. Eso prácticamente se ha silenciado, parece que están esperando última hora para volver otra vez con ese cáncer y yo creo que la ciudadanía debe estar pendiente de todo ese tipo de cosas. Fran, y esta frialdad que se ha demostrado ahora con todos estos candidatos de todos los partidos, pues no hay nadie en la calle, no hay un centavo, la gente se le está llevando San Quintín y entonces todos estos candidatos escondidos no le cogen teléfono a nadie, no hablan con nadie. Entonces, ¿y cómo es que están esperando que los últimos dos días para salir con la paca a comprar gente? Yo espero que este pueblo despierto un día. Dice Yanyu que la última semana... Y que no se lleven de eso, porque te dan hoy cinco o diez mil pesos, pero entonces pasan cuatro años llevándote San Quintín. Sí. Entonces yo espero que nada, que le cojan los chelitos y ustedes voten por el que usted crea y entienda que va a hacer algo por este pueblo. Buenos días. Buenos días. Ahora que habla Bernardo del mercado, ¿el mercado está paralizado? No es. Eso es una ruina vieja que hay ahí en el centro de la ciudad. Paralizado. Yo paso por ahí a cada rato y me quedo así como hipnotizado, así viendo para allá y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Es un espejismo. El pupilo del PLD en la Valle está operado, Luis Marte. Ah. Un apéndice. ¿Del apéndice? Un apéndice. Oye, ¿dónde lo operaron? ¿Aquí o en la capital? No sé, solamente pensé que estaba operado. Ya eso lo operan con rayos láser. Sí, rayos láser. Eso no, no lo operan, a menos que no sea una emergencia, cuando ya está muy... Pero yo vi un señor que lo operaron y hizo un paquete de... Son como siete piches que lo hacen. Me hicieron... ¿A ti te operaron? Sí, de la vesícula. Ah. Sí, yo tengo como... ¿La vesícula como? ¿La pence y la vesícula son dos órdenes distintos? Diferente, diferente. Ah. Sí. Son como dos bolsitas. Dos bolsitas. la vesícula se llena de piedra. Piedra, sí. Todas estas cosas. Entonces, cuando ya está, ya saturada de piedra, tú tienes que evitar que te dé el dolor ya final, que cuando te da ese dolor... ¿Y dónde? ¿Dónde que da el dolor? Aquí, en el abdomen y en todas partes, te coge hasta la espalda. A mí no me llegó a doler que el médico que me operó, el cirujano Sánchez, una estrella, el hijo del doctor Luis Sánchez, me dijo, yo no sé cómo a ti no te dio un dolor de vesícula que te arrastrara por el suelo, porque ya la mía estaba botando, estaba tirando, la piedra por arriba. Un trabajo formidable hicieron esa gente. Saludos, buenas. Hola, Frank García, buenos días, Eugenio. Adelante, de Juancho. Buenos días a este pueblo y que lo escucha. Buenos días a todos en general. Buenos días a niños, a niños. Oye, Frank Eugenio, estoy llamando al suplente del síndico y no coge la llamada ya. ¿El asistente? ¿Quién es Frank? Adelante, Pupa, Pupa, no hay suplente del síndico. No, relajé. Lo estoy llamando, desde que uno llama y escucha el llamado y tampoco va a contar llamar a papo ya. ¿Veis? Un papo ya primero era papo por ahora después. eso no lava saco del síndico. Ah, ah, se lo dice tú. Sí, yo soy lo que estoy diciendo. Ah, bueno, amén. No estoy llamándolo porque lo estoy llamando para decirle que no le pase como le pasó a Fausto Ruiz, que lo llamé y le dije lo que estaba sucediendo y no hice caso. Ahora le voy a decir lo mismo a él. Que ponga supervisores para que mañana no le diga que no a la basura. Te están tirando la basura de nuevo en la calle como hicieron con Fausto Ruiz para decir que tú no recoges basura. Kevin, ya que tú no coges el teléfono ni tampoco pupa coges el teléfono. Entonces, yo lo estoy diciendo públicamente, ya me jalté de estar aclamando en el desierto. Así es que si ellos no entienden y ya se sienten ganados de nuevo, que se preparen para que tal salgan porque si lamentablemente si la basura no se está ahogando como está ahogando pero es la forma que ellos están haciendo acechando si no ponen supervisores o ponen alguien que pueda atender la basura en distintas comunidades se cayeron para atrás porque lo están haciendo y lo van a seguir haciendo. Es lo único que le hago llamado para que mañana... Pero es propósito que la están lanzando. Sí, la están lanzando y lo digo porque lo vi pero no me gusta decir nada más de ahí. Voy a solamente lo estoy diciendo eso. Que se cuide que eso fue lo que pasó con Fausto Ruiz a última hora. Le hicieron la vida imposible y se hizo un veterinero. Estamos sintonizados. Cuiden, la voz y engracen. Gracias, Guancho, pero eso no debe ser. Lanzar la basura a propósito para afear el barrio. Bueno, eso es lo que Guancho yo entendí. Sí, eso es lo que Guancho está diciendo. Eso es, justamente. Entonces, Guancho llama a que pongan... La vayan a retirar de la temprano y cosas. Es que si pasa el camión y ya la recoge y por atrás después que ya pasó y viene la gente a tirarla para tirarle fotos, para subir videos, para hacer la campaña sucia y aquerosa. Hay que hacer un día específico. Que la hay. Un día específico y la hora. Eso que está diciendo Guancho ya lo están haciendo hace un tiempecito. Y el que lo haga debe ser castigado por la ley. Entiendo yo. Debe ser castigado. Si es lunes que viene el camión usted no puede ya el martes sacar la basura cuando el camión pasó el lunes. Pues ninguna comunidad que sea. Porque no al síndico le están haciendo daño y no a la sindicatura. Es el mismo barrio a los municipios que residen ahí en ese sector. Por ejemplo en el caso Villalobro. Yo pienso la propuesta de Guancho yo la modificaría en el sentido que es muy difícil. ¿Cómo tú vas a poner supervisores en todo el territorio? Es una cuestión inaudita. ¿Y cuántos supervisores entonces tú vas a poner para que estén atentos a eso? Eso es la misma comunidad que tiene que empoderarse. La misma comunidad. La junta de vecinos o algunos que salgan ahí y digan no, pero espérese hermano. Ya el camión pasó usted no puede venir a tirar esa basura ahí en el medio de la calle. o tirar ahí en la calzada. Guárdale y espere que pase el camión. Es más efectivo que se haga un trabajo a nivel de la comunidad. Un trabajo de concientización. Pero difícilmente se pueda poder supervisores en todo el municipio de La Vega. Difícil. Guancho eso. Pero algunas alguna estrategia hay que buscar. Pero oye lo que me dicen por aquí. Dicen que Papo y Pupa se graban ellos mismos cuando llaman a los programas. Se graba y va y se lo lleva al jefe. Mira, oye el audio. Yo llamé al programa ahí, fuego a la lata. Es opinión del pueblo y oye lo que yo dije. Jefe, oye lo que yo dije. Eso es verdad, eso se puede dar. Se puede dar, no lo estoy confirmando. No, pero Papo, Papo, tú le bajaste muy fuerte a Papo. A Papo, sí hombre, que es así, él lo sabe. Pero eso le da resultados que tú quieres. Le da resultados, malo que yo me ponga la vasaca y yo no le saque provecho. Entonces vuelve a decirlo otra vez en la vasaca. Sí, sí. Tú eres malo. Mira señores, Haití lleva diez meses sin gobierno y desde hoy también está sin parlamento. Se acabó la legislatura este lunes sin elecciones a la vista para renovar la Cámara de Diputados y el Senado. Ay, santísimo. El presidente Jovenal Mois declaró en un mensaje la caducidad del parlamento y el final de la 50 legislatura subrayando que esta situación genera un vacío institucional. pues ya por eso estaba subido, eso es sinvergüenza. ¿Y cuándo no hay vacío institucional en Haití? ¿Y cuándo no lo hay? Nos jodimos. Buen día, falleció un prospecto del béisbol. Sí, del béisbol, en una motocicleta, chocó. Saludos, buenas. Buen día. Buenos días. 10.39. Buenos días. Buenos días, ¿está en el aire? Sí, Fran, de Gato, Alberto Tabar, no sé por qué no me llevaban al aire, ya tengo rato aquí. Fran, analizando lo que es la política ahora mismo en el 2020, me ha puesto a pensar y creo que es así, que ya los candidatos ya han aprendido a que se gasta dinero el día de la votación. Ese día es que se le da el picapollo y los 500 pesos a los votantes y no hacer nada por ningún bajo. Porque lamentablemente donde nosotros vivimos no se ve como que estamos en política. Esto por aquí, por Don Fausto, en Beato, como yo siempre lo he dicho, esto se está yendo a pedazos por aquí. Aquí cuando cae una llovinita, esto es un rodazo que toma este miedo. Esto no me parece que vivamos a tres minutos de la ciudad con barrios que están olvidados por los políticos. y la esperanza de los barrios y las comunidades es cuando hay política, que uno ve que están haciendo una cosa por aquí, están haciendo una cosa por allí, pero yo no sé si es que yo soy ciego, pero yo no estoy viendo que están diciendo que en tal barrio se está haciendo esto. Yo no estoy haciendo esto. Que tú no sales de colmado ahí, tú te mantienes 24-7 en colmado. Sí, pero que hay una cosa que la gente habla y yo oigo la emisora del Cueblo, Radio Real, que por ahí se sabe todo. Sí. ¿Verdad que sí? Claro. Entonces, yo no estoy haciendo nada de él, es que no estamos poniendo locos o que ya la política ha cambiado, que nada más se van a usar dinero para el día de la votación. Yo creo que sí. Muchísimas gracias. El patrón lanzaba la pelota a 100 millas, Frank. Por ejemplo, decían el patrón a 100 la tiraba a esa edad. Jovencitos, muchachos. Jovencitos, 22 años. Sí, yo vi la fotografía de él ayer. En una motocicleta andaba. Un tipo pasó, le prometió una mansión a su hijo. ¡Buen día! ¡Buen día! 10.42. Pero él lo firmaron, pero llegan a darle el bono, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo es la cosa? ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! Estaba firmado, ¿sí? Sí. Estaba firmado, creo que era con Washington, con los nacionales de Washington. Yo lo vi con una camiseta. ¿Eh? ¿Me están escuchando? ¡Sí! Ahí, ahí sí. Ok, mis hermanos, Tony Contreras, por aquí. ¡Tony Contreras! Tony, como un cañón alemán, gracias a Dios. Se te nota, se te nota. Tony, arranca para acá. A comer un par de chillos. ¡Ay, pa' enteretar! ¡Ja, ja, ja, ja! Voy para allá, vamos para allá, nos vamos a juntar pronto, si Dios quiere. Estamos bien. Jóvenme, jóvenes. Estamos en base. Permítame decirle que esa cuestión de la basura, eso no es desde ahora, pero ahora lo que se va, lo importante del señor Huancho Mejía, quien le envío un saludo desde aquí, fue que hizo la denuncia. Eso no es desde ahora, Huancho. Mire, cuando yo estaba allá en casa, en el balcón, yo estoy vivo frente a la cancha. El camión pasa hasta cuatro veces al día, yo no había visto una vaina así, y tres veces al día pasa el camión. Una vez, también Valentín Gómez me dijo, también otro saludo para él, que se estaba limpiando la basura, se estaba recogiendo normalmente. Entonces, yo mirando, cuando el camión pasaba hasta tres veces al día, al poco rato venían esa gente a meter la basura en la esquina de la cancha y otra vez, pero Dios mío, pero ¿dónde está la educación de esta gente? Ahora, ahora es que viene lo duro, que ahora se le va a hacer una maldad a ese muchacho que está ahí en el ayuntamiento, porque eso es una moda que hay allá, una indignación, una persona indigna que hace esa vaina, haciéndole daño a la ciudad, que no es aquel que es la ciudad que le están haciendo el daño. Entonces, a los habitantes, José de la Rosa con otro tipo, tirando la basura de una camioneta en la calle por donde venía y José le negoció algo que no pudo pararse porque hasta lo pican. Este muchacho, Papo, Pupa, Pupa también, no, Pupa, Pupa también vio a otra persona y lo denunció. O sea, aquí hay mucha gente que están hablando lo mismo, tanta gente no puede estar equivocada con la mala fe que tienen esta gente y si así que van a llegar yo creo que no van a pasar de ahí no, lo dudo, pasen muy buenos días. Ay, Reynaldo Rosario, Dios mío, me pica. Don Rey, tranquilo, nos chequeamos Rey pronto por ahí. Tony, tú estás en Búfalo en Nueva York. Pupa ahora mismo, estoy en Búfalo, estoy ahora en Búfalo porque vine a llenar los papeles del incontá. Sí. Porque aquí es que yo lo lleno, entonces aquí consigo la paca para llevarme para allá. Si vine para acá por un mes donde la hija mía que se quedó aquí, entonces pues cuando yo resuelvo ese problemita, que eso es nada más lleno de esos papeles con un notario, los impuestos, entonces ahí me devuelven unos chelitos buenos y nada, yo pongo los tres nietos míos y la hija mía yo le jondeo la mitad, mitad y mitad. yo porque lo produco, aguanto frío y toda la vaina y ella porque está con su muchacho y yo pongo los niños de ella. Y estamos bien, tranquilos, me voy con mi chelito para allá a disfrutarlo y voy por tres meses y no quiero que nadie se jace de mí. No, y va con la intención que tú vienes de brindar chillos. No, 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 y que yo se puede decir señores, atención pueblo de la vega, yo soy un hombre enfermo como lo dijo el doctor Guillermo Galván, que a él le gusta la cosa mía porque yo soy de olla grande de para allá. Señores, lo que más me pasa en mi pueblo es mi comida, ay Dios mío esa comida de mi pueblo. En cualquier rancheta mientras más se ensilla la rancheta más me gusta esa comida de ahí. Y si encuentro comida con leña, ay, eso fue vos, eh. Sí, le debo el sancocho encima. Está bien, se lo vamos a pagar. Está bien, hermano, gracias. Un abrazo. La hija mía, pasen buenos días, bendiciones. Gracias, decía la madre del pelotero fallecido, ay mi hijo, mi pelotero, mi patrón, así lloraba desconsolada ante el cuerpo sin vida de su hijo, la madre del prospecto Fausto Segura, 23 años, de los nacionales de Washington, exactamente, quien perdió la vida en un accidente de tránsito en la madrugada de lunes. Buen día. Hello. ¿Qué nos estamos hablando? Hello, buenos días. No, ya, se fue, yo me voy también. Ya te vas. Me voy para te ver con el pueblo, ya nos vemos. Buen día, ¿cómo te va a llamar? Frank. De parte mía. ¿Tú vas para allá, para la funeraria? Yo pienso pasar por ahí, sí. Ah, pues yo voy a estar por allá, yo voy a ir ahora. Ah, bien. Oye, baja, oye, te vas a poner buena, Valentín, y es fácil. Bueno, aquí hay un reperpero en el Vaticano, interesantísimo este tema, con respecto al celibato. Tanto el Papa Francisco como Benedicto XVI. Yo vi que el Papa Díguez sufrió de Alzheimer. Ay, ay, está sufriendo de Alzheimer. Alzheimer. No lo dude, no lo dude. Entonces, Benedicto XVI y el Papa Francisco están involucrados en un debate con respecto a la publicación de un libro que escribió el Cardenal Robert Sarah en el que se defiende el celibato. Según filtraron algunos medios fuentes cercanas al Papa emérito, a lo que el purpurado respondió publicando las cartas que según él lo autorizaban. Una auténtica guerra interna se desencadenó en el Vaticano la pasada noche cuando algunos medios entre ellos el Corriere de la de la de la de la de la de la publicaron una versión filtrada por una persona que no quiso identificarse y que se definió cerca al pontífice emérito según la cual Benedicto XVI no ha escrito el libro a cuatro manos con el Cardenal Sarah sino que se trata de una operación editorial mediática de la que Benedicto no quiere formar parte y es totalmente ajeno. La misma fuente anónima explicó que el Papa emérito solo puso a disposición de Sarah un texto sobre el sacerdocio que estaba escribiendo y que no sabía nada de la portada de un libro ni la había aprobado. Estas declaraciones del supuesto entorno de Reisinger provocaron una dura reacción del Cardenal Profecto del culto divino que aseguró en Twitter que acusarle de mentir eran difamaciones de una gravedad extrema. Esta noche no doy las pruebas de mi estrecha colaboración con Benedicto XVI para escribir este texto a favor del celibato. Hablaré mañana si es necesario añadió Sarah que publicó las fotos de tres cartas que le envió Benedicto. En la admisiva se corrobora que Benedicto XVI envió un texto sobre el sacerdocio y que lo autorizaba publicarlo de la manera que tenía previsto pero no especifica en ningún momento si se trata de un libro donde además de aparecer una introducción y una conclusión firmada por ambos. La bomba en el Vaticano cayó el domingo cuando se anunció un nuevo libro firmado por Benedicto XVI y Sarah uno de los principales líderes de la facción conservadora que critica cada movimiento de Francisco en el que se defendía el celibato ante la decisión que tendrá que tomar el Papa argentino sobre la propuesta de ordenar a hombres casados surgida por surgida del sínodo sobre la Amazonia el volumen publicado en francés por Fayard titulado desde lo más profundo de nuestros corazones llegará a las librerías mañana mientras el Papa termina su exhortación apostólica tras el sínodo del Amazonas lo que para muchos se trata de un movimiento para meter presión a Francisco surgieron así de nuevo las acusaciones de que Reisinger de 92 años que desde hace años se limita a breves apariciones grabadas o fotografiadas por algún periodista o amigo que le ha dado a visitar en la que casi nunca realiza declaraciones y se observa que habla con gran dificultad puede ser manipulado por el área más conservadora de la iglesia enfrentada a Francisco pero también se plantea el evidente problema de definir la institución del Papa emérito y de cómo y dónde se tienen que publicar sus escritos los medios oficiales del Vaticano se limitaron a asegurar que en el libro los autores entran con sus intervenciones en el debate sobre el celibato y sobre la posibilidad de ordenar sacerdotes a hombres casados y que Reisinger y Sara se definen como dos obispos en obediencia filial al Papa Francisco según un artículo del director editorial Andrea Tornielli mientras que el director de la oficina de prensa Mateo Bruni dijo que el Papa Francisco siempre se ha opuesto a eliminar el celibato pero ni una sola palabra sobre si Reisinger estuvo de acuerdo sobre la publicación de este volumen es decir que salió escrito un libro donde este señor Sara publicó el tema que defiende el celibato y Reisinger lo niega Reisinger dice que no que no autorizó eso entonces esta es la conservadora que han enfrentado a Francisco parece que Francisco el Papa Francisco nunca ha hablado de eso ni está de acuerdo con eso han metido como eso por debajo de la mesa para hacerle daño al Papa Francisco eso es lo que yo entiendo es un tema muy delicado estos temas de la iglesia uno tendría que traer un experto un sacerdote para que nos explique bien esta situación porque realmente así como ustedes lo oyen en la iglesia o en el Vaticano en el Vaticano hay sectores que adversan a los papas hay sectores que que hacen oposición igual que la política de la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!